Saludos gente, esta canción se llama Churrito para todos los marihuanos Saludos al compa Paco, al compa André en el audio Y dice y suena más o menos así Siempre ando solo y nadie me acompaña Nada más el churrito Siento que vuelo Como las aves del cielo No hay desespero pero hoy a la quiero Ya quiero ver ese humito Para relajar el cuerpo Para abordar el vuelo Y sale a las 4.20 Y no lo compré redondo Porque no creo regresar muy pronto Y si mañana me bajo Con otro ver y dele a toro Porque vivo la vida a mi modo Me encanta el olor de la hierba Para recién cortada También la guardadita Siempre listo el papelito Porjo y porjo y no aterrizo Tengo una cita mañana Con la mujer y de la guana Fumo verdecita Fumo verdecita y la morada No hay desespero pero hoy a la quiero Ya quiero ver ese humito Para relajar el cuerpo Para abordar el vuelo Y sale a las 4.20 Y no lo compré redondo Porque no creo regresar muy pronto Y si mañana me bajo Con otro ver y dele a toro Porque vivo la vida a mi modo Y no lo compré redondo 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 Y no lo compré redondo